Amigos de la Osta Televisión, ya está aquí el 2020. Cerramos el 2019 con el Mesías, con la ópera, las fiestas más entrañables del año, comida y bebida en abundancia, seguramente, y ahora ya estamos aquí. 2020, temporada, concierto de abono número 4, con lenguajes propios, y el maestro, Nuno Coelho. Hola. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Un placer. El placer es todo nuestro, porque ya ha estado con nosotros y dejó muy buena impresión en la orquesta, en el público, y teníamos ganas de que volviera y de seguir haciendo música juntos con él. Y además hacemos un programa, un programa de esos de los que no hace falta reivindicar ni reinventar nada. Estamos tocando música de la buena, de la de verdad, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, estamos tocando la segunda Sinfonía de Brahms, que es preciosa, es increíble. Y estamos tocando también, en la primera parte, música inglesa. Sí. Hay muy propia, ¿no? Un lenguaje muy propio, con los cuatro interludios marítimos, ¿se dice así? Marítimos, sí. Marítimos, de britán. Que son cuatro piezas, cuatro movimientos de la ópera de Peter Grimes. Sí. Quiero que se lo tocó hace un poco de tiempo, ¿no? Sí, hace unos cuantos años hemos tocado ya la ópera en el teatro. Exacto. Entonces estamos tocando cuatro interludios de esa ópera, y después el concierto de Walton para Viola. Maestro, hablaba que estuvo con nosotros, no sé si fue el año pasado, la temporada pasada, o hace dos. Sí. En este año, cuéntanos un poco las experiencias musicales que has vivido, cómo has crecido, qué sitios has sido, qué nuevas músicas. Bueno, muchos sitios, de verdad que este último medio año ha sido con muchas viajes. Bueno, China, Japón, de un lado, y ahí con un repertorio muy diverso también, con Tchaikovsky y Sibelius, de todo. Después también América Latina, la primera vez en Argentina, primera vez en México, con Bartók y Brahms también. Bueno, sí, la verdad es que es con muchas viajes, pero lo más que me ha quedado las ganas es de volver a un sitio donde ya conocen la gente, donde ya estamos más en casa. De momento vas por primera vez a todos los sitios, ¿no? Sí, a todos los sitios, todo es diferente, la orquesta es diferente, la música muchas veces es la primera vez, el hotel, la comida, el público, el hall, y bueno, cuando se vuelve aquí ya se conoce la gente, el sitio, todo es como retomar la conversación. Sí, claro que sí. Cuéntanos un poco entonces la idea que tú tienes de estos dos mundos tan diferentes, ¿no? El mundo germánico-alemán que está mirando hacia el pasado, ¿no? Hacia la música de Bach, de Beethoven, todo esto de Brahms, y sin embargo la mirada al futuro totalmente, ¿no? De Britain, de Walton con su música que es casi de jazz, de circo nos decía un poco ayer también. Sí, hay un poco de eso, sí. Bueno, la verdad es que, claro, Brahms tiene una herencia, un pasado, una tradición muy importante y que viene, exacto, como dice, de Bach a Beethoven y Brahms, y sigue para todo el mundo sinfónico como una referencia, ¿no? Las sinfonías de Brahms es como después de Beethoven y, bueno, Schoen también, pero es como hacemos una sinfonía. Y ahí Brahms tiene la respuesta, 30 años después de Beethoven, ¿cómo hacer una sinfonía romántica? Y ahí tenemos la segunda que lo compuso, de verdad, mucho más rápidamente que la primera, ¿no? Es como de, muy rápidamente la escribió, está ahí, está libre. Y, claro, ahí en Inglaterra es una situación muy diferente, ¿no? Que tenemos Porcel, Elgar, y después, sí, sí, exacto, ¿no? Y ahí siempre como un poco, se habla siempre de un desierto, de un, ¿qué pasa? Un país tan cultural, ¿no? Que apoyó a Brahms, que apoyó a Dwarja, que apoyó a todos los compositores del continente, pero ¿qué pasa ahí? Porque no hay una tradición tan fuerte. Y, claro, ahí Walton y Britain, Warren Williams, en este inicio del siglo XX, es verdaderamente donde empieza un nuevo renacimiento. Bueno, ahí tocamos Britain, que es verdaderamente un suceso. El Peter Grants, en la estrella, ha sido un suceso brutal. Ahí está el héroe inglés. Una obra que estaba leyendo hace poco tiempo, que a Walton no le gustó, a Peter Grants, porque estaba ahí, ese joven compositor, y a Walton, no, ¿quién es? ¿Quién es? El pijo, Britain. Pero no, estamos ahí con una escuela diferente, con un lenguaje propio diferente. Y, claro, buscando un poco, ¿no? Britain, Britain está como una, tiene una técnica, un sonido, un color muy propio, muy identificable. Y también, muy, ahí lo que me parece que está bien con la segunda de Brahms, es que la segunda de Brahms, a mí me parece que es una atmósfera muy pastoral, muy de naturaleza, fue escrita en el campo, escribió cuando estaba de vacaciones, el verano. Y, claro, ahí Britain, con los interludios, es una descripción de la naturaleza también. Es algo más sombrío, es una tragedia, la ópera, ¿no? Pero, pero es naturaleza, lo que tocamos mucho de aquí, es lo que es, es el viento, es la, el mar, es así. Y es un poco también la segunda de Brahms, tiene un poco eso también, está, es caliente, es, tiene mucha gentileza, mucho amor, por la vida, por todo, pero es, es, es la naturaleza, ¿no? No hay que, lo que vamos a ir de, 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 no hay que, de máximo, porque es, es bonito como es. Qué bueno. Pues aquí lo tiene, el maestro en uno, con sus ideas, con su música, con su juventud, con su, con su impulso, estamos encantados de tenerle aquí otra vez. Muchas gracias por tus palabras, por tu trabajo, mucho éxito. Y a ustedes, como siempre, les esperamos mañana en Avilés, el viernes aquí en Oviedo.